Un trigo padre dice Oye mi canto sincero Amigo Si no se pide no Verdad de lo suficiente Porque no sabes Recuerdo Ni a que una sierra le muerde Si cuentas con herederos Son pocos Los que agradecen Adiós El muerto Vete al pozo El limón Él le pega al vaso Dice un refrán conocido Cuando se tiene dinero También te ayuda y me ríe Hay que tener unos contos Pero muy bien escogido La vida es una ropa Donde se pierde y se gana Si tienes tiempo de triunfo Máscate privada ¿Por qué dormir en casa? Si puedes Comprar la cama ¿Y siquiera se pide? ¡Máscate la cama! ¡Venga la emoción! ¡Venga la emoción! Qué bueno que progresaste y por qué hiciste por parar Tú nunca millas a nadie No soy de aquellos que piensan que todos somos iguales La muerte no se enfrenta y del ser no hay quien se salve La vida es una ruleta donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfo, nunca debiles tener ¿Por qué dormir en verdad si puedes tomar la cama? André, quedamos tiempos de triunfo para todos ustedes, amos y compañeros Se les está pasando